El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo hoy un encuentro en Los Pinos con el secretario de Estado estadounidense Michael Pompeo, la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, y el asesor senior de Donald Trump, Jared Kushner. En cuanto al Tratado de Libre Comercio, Peña enfatizó la disposición del gobierno mexicano para que las negociaciones se finalicen lo más pronto posible. Peña Nieto recibió en Los Pinos a la comitiva estadounidense. Foto, presidencia. Durante la reunión, el presidente Peña expresó su preocupación por la política de separación de familias migrantes que el gobierno de Donald Trump implementó para intimidar a los que intenten cruzar la frontera. También señaló que los ataques hacia la comunidad latina en Estados Unidos de América son inaceptables y se deben evitar, pues alimentan un ambiente hostil alimentado por el odio y racismo. Después de una hora, los funcionarios del gobierno estadounidense se retiraron para su encuentro con Andrés Manuel López Obrador. Podría interesarte, Trump amenaza con irse de la OTAN y convocan reunión de emergencia a Andrea Guzmán. ¡Suscríbete al canal!